¿Estás teniendo problemas al girar? Bueno, pues el día de hoy te traigo unos ejercicios peligrosos pero que te van a ayudar muchísimo a mejorar tu giro. Comencemos. Campeón, campeona, bienvenidos a un nuevo video de Swiss Basketball. El día de hoy vamos a trabajar en nuestro giro. Vamos a hacer cuatro ejercicios que son incómodos, son complejos y son un poco peligrosos. Te puedes caer, te puedes raspar, pero no importa porque con eso te vas a empezar a acostumbrar a estar en posiciones incómodas especialmente cuando realizas el giro. Hacer un buen giro es una de esas habilidades que son supremamente subestimadas es decir, las personas no le dan el valor que tienen y son supremamente útiles al momento de estar atacando. Cuando tú eres capaz de girar rápido, eres capaz de generar espacio mientras proteges la pelota y eso te permite ser un mejor jugador ofensivo. Antes de que comencemos con los ejercicios aquí abajo te vamos a dejar un enlace a nuestro programa Sniper Skillset un programa con el cual vas a poder trabajar en tu tiro porque de nada te sirve saber girar, saber atacar el aro, pero no saber lanzar. Si tú realmente quieres mejorar tu forma de tiro la eficiencia de tu tiro, la consistencia de tu tiro, el rango de tu tiro y la capacidad de anotar desde el tiro pues este es el programa para ti y te vamos a dejar el enlace aquí abajo en la descripción o en el primer comentario. Pero ahora sí, veamos los ejercicios. Estos ejercicios son para que mejores tu giro y para que te acostumbres a estar en posiciones incómodas cuando estés girando a velocidad. El primer ejercicio lo vas a hacer avanzando de aquí hasta la línea de la mitad. ¿Cómo lo vas a hacer? Vas a ponerte en posición de crawl o en posición como de oso los hombros encima del balón, las dos manos encima del balón. Puedes poner un pie adelante y otro atrás y en este caso lo que voy a hacer es voy a girar lo más rápido que pueda sobre mi pierna izquierda que es la que tengo adelantada. Entonces estás acá y te detienes. Luego vas a hacer lo mismo pero ahora vas a hacerlo hacia el otro lado. Entonces posición una pierna adelante y la otra giro entonces posición de crawl pierna adelantada la otra atrás giro y me detengo. Y lo repito continuamente. Es muy importante que todos estos ejercicios lo hagas una vez girando hacia un lado y en la otra girando hacia el otro porque si giras mucho hacia un solo lado te vas a marear y te vas a caer. Pero si lo haces una vez hacia un lado y luego hacia el otro no va a pasar absolutamente nada. Ahora lo vamos a hacer un poco más complejo. Vas a hacer el giro y vas a avanzar y a frenar haciendo un cambio de atrás hacia adelante. Entonces de nuevo posición estoy preparado giro y cambio. Luego lo hacemos para el otro lado entonces posición giro y cambio. Aquí una cosa que vas a sentir es que vas muy hacia el frente por eso es importante que frenes rápido. Lo que pasa normalmente cuando uno hace el giro es que mientras está girando rápido pierde un poco la noción de dónde está. Y si uno no está acostumbrado a girar rápido cuando necesites encontrar el aro cuando necesites encontrar el espacio por el cual finalizar no lo vas a poder hacer. Para el tercer ejercicio ya te vas a ubicar en la línea del tiro libre y lo que vas a hacer es vas a hacer el giro y en lugar de detenerte vas a seguir y vas a llegar hasta el aro a finalizar como puedas aquí no hay restricciones lo importante es que el giro sea rápido. Entonces simplemente línea del tiro libre posición de crow aquí los dos pies a la misma altura tú decides por dónde girar me voy a acercar un poquito giro wow y finalizo. es importante que te acostumbres a que no va a ser perfecto el balón se va a ir lejos el balón se va a ir hacia el frente probablemente te vas a demorar en arrancar no importa lo importante es salir del giro recuperar el balón rápido y finalizar de la forma más efectiva posible lo importante al final es no importa el movimiento que hagas lo importante es meter el balón en el aro para el último ejercicio ahora sí vamos a poner a prueba todo tu equilibrio toda tu capacidad de girar lo que vamos a hacer es igual vas a arrancar acá vas a hacer el crawl vas a girar y vas a dar uno máximo dos dribles y vas a volver a girar y vas a finalizar recuerda este no es un ejercicio para ser perfecto es un ejercicio que simplemente hay que hacer lo mejor posible posición de crawl giro driblo giro finalizo campeón campeona muchísimas gracias por llegar hasta el final de este video no te olvides que aquí abajo en la descripción te dejamos un enlace a uno de nuestros programas y si no también lo puedes encontrar en el primer comentario que está fijado también si este video te gustó no te olvides de dejarnos un like o compartirlo con alguien que le pueda servir y ya sabes que nos vemos en un próximo video de Switch Basketball vamos que nos vemos en el próximo video y ya sabes de Switch Basketball que nos vemos en el próximo video en el próximo video de Switch Basketball